¿Qué es la arquitectura de la generación del 80? Bueno, vamos a continuar entonces con la arquitectura de la generación del 80 y lo primero que les queremos decir, la bibliografía. Hay mucha bibliografía al respecto, siempre recomiendo la Sociedad Central de Arquitectos. Nosotros editamos hace unos años una guía sobre arte del siglo XIX, pero es muy interesante ir a las fuentes primarias. Por ejemplo, entramos en una fase que la arquitectura empieza a seguir casi sincrónicamente las tendencias europeas y entonces vamos a tener la época de las grandes construcciones palaciegas. Para aquel que estudia patrimonio, vamos a entrar a ver libros que contienen las grandes construcciones que se hacían en la época, cuando Buenos Aires, de ser una gran aldea, se empieza a transformar en una ciudad que puede integrar tranquilamente el elenco de las grandes capitales europeas. De manera tal que es muy bueno consultar en bibliotecas que tengan acervo histórico, como por ejemplo este es un anuario que se editaba a principios del siglo XX, donde se mostraban los grandes edificios, para que ustedes puedan comprender también el espíritu de una época. Incluso en forma muy tardía, ya avanzada la década del 30, se siguen editando volúmenes, libros, cada vez que se inauguraba un edificio, se acuñaban medallas, como siempre venimos diciendo, en este caso la legislatura. Es un material que ustedes tendrían que tener el acceso en forma directa, otro volumen con motivo del cincuentenario de la federalización de Buenos Aires, donde se muestra el patrimonio con todo lujo de detalle, incluso había mucha publicidad interesada a proveedores de grandes edificios que hoy constituyen el patrimonio público, que a ustedes les viene bien verlo para poder comprender también, con las publicaciones de la época, el espíritu con que se vivía. Y también tenemos, ya en forma más reciente, una serie de materiales de gran interés, por ejemplo el diario Clarín, con la colaboración del Instituto de Arte Americano, editó una serie de fascículos espléndidos, donde en forma sintética también se nos muestra el patrimonio de la época que vamos a transitar, de la generación del 80. Entonces, bibliografía hay. En los últimos años empezó a haber un creciente interés por la arquitectura industrial, que también corresponde a la misma época, porque así como se hacían grandes palacios para que vivan las grandes familias de terratenientes, de industriales, también hay un crecimiento del patrimonio industrial, que hay que tenerlo en cuenta porque forma parte de nuestro patrimonio público. Entonces, grandes palacios, tenemos también patrimonio industrial, terminales ferroviarias, puertos, fábricas, depósitos, y por último, en esta época tan importante de la generación del 80, la arquitectura cotidiana, o las casas más modestas, que tantos albañiles italianos diseñaron. Por ejemplo, recuerdo este fascículo, este libro del Centro Editor de América Latina, donde se describe la casa, la casa porteña, que también tuvo un crecimiento en aquella época, la tipología de la casa chorizo, como si fuera una semi-palazzo renacentista. Y después, ya en nuestra época, con el periodo de los historiadores de la arquitectura ya académicos, tenemos obras importantes que ustedes no pueden dejar pasar, imprescindibles. Por ejemplo, Francisco Liarnur, La arquitectura argentina del siglo XX, donde ya, con un criterio ya más académico, muy bien fundamentado, nos habla de la evolución de la arquitectura del siglo XX. En fin, hay toda una serie de materiales que ustedes tienen que consultar, pero no es exclusivamente internet. Yo creo que primero tenemos que ir a la biblioteca. Por ejemplo, un libro que hizo historia, documentos para la historia de la arquitectura argentina, de Marina Weisman, que se editó en los años 80, pero que contienen una serie de artículos de los historiadores de la arquitectura más importantes de nuestro país, Nicolini, Ramón Gutiérrez, Federico Ortiz. Es decir, este tomo también es emblemático, para que ustedes lo consideren. Bueno, dicho esto, mencionando la bibliografía que ustedes pueden encontrar como fuente primaria de la época, por ejemplo, en la página web de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, se escanearon todas las revistas de arquitectura, de manera tal que ustedes no tienen que ir a la hemeroteca, como me pasó a mí, que era maravilloso ir a la hemeroteca, donde están las revistas de la época, sino que ustedes, desde su computadora, pueden acceder a todos los números de la revista de arquitectura. Desde 1905 hasta pasada la década del 40, van a tener las revistas originales al acceso de la computadora de un clic, para poder seleccionar a lo mejor algún edificio, planos que ustedes quieran investigar, ahí hay mucho material. Por último, no podemos dejar de nombrar la cuestión de las medallas que se acuñaban en cada época, entonces también el mundo de la medalla nos puede orientar sobre el espíritu de una época cuando se inauguraba un edificio. Fíjense, por ejemplo, las distintas versiones del Banco de la Nación Argentina de la Plaza de Mayo, que cada vez que se inauguraba la sede, se acuñaban sus medallas. También es muy importante ver la arquitectura tanto italiana como francesa de la generación del 80. Acá tienen la obra La Bolsa de Comercio de Christophersen, aquí tienen, por ejemplo, el Teatro San Martín, que hizo Tamburini en Córdoba, las grandes obras de ingeniería civil de la época, diques, puertos, terminales ferroviarias, en fin, se construía el país. Entonces, ese patrimonio ustedes lo puedan tener acceso tanto en los materiales bibliográficos que mencionamos, como en las medallas y, por supuesto, visitando los lugares. Es muy importante que ustedes puedan hacer la experiencia de visitar estos palacios, muchos de los cuales ya están abiertos al público porque son museos, porque son sedes de organismos gubernamentales. Por ejemplo, estuvimos mostrando el Palacio Rasur y Salvear, que es sede del Museo Nacional de Arte Decorativo, estuvimos mostrando el Palacio Paz, que es sede del Círculo Militar, que hay que convenir horarios porque hay incluso visitas guiadas. El Palacio Enchorena, sede de la Cancillería. Es decir, hay que hacer la experiencia de ir a la fuente original, las revistas, libros de la época. Segundo punto, ir a los libros de los estudiosos que se hicieron en la segunda mitad del siglo XX, que hay grandes estudiosos como los que nombré, Francisco Oliar, Nurmario Zabugo, Federico Ortiz, Ramón Gutiérrez, que estudiaron esta época. Y, por último, hacer la experiencia de visitar los lugares. Indispensable. Indispensable para comprender el espíritu de la época. Recién estaba en el McDonald's leyendo los diarios antes de venir acá y vi que alguien, un energúmeno, escribió arriba del diario de la Nación, que uno puede leer en los McDonald's, el diario de la oligarquía. Y después, cada artículo estaba comentado a birome. Entonces, muchas veces, se habla de esta época, de la generación del 80, como de la oligarquía terrateniente. Estuvimos acostumbrados durante décadas a distintas etiquetas, en general, despectivas, pero hay que hacer la experiencia para ver cómo era esta época, 1880, 1930, cómo creció nuestro país. Una cuestión que yo siempre, evocando a uno de los fundadores de esta casa, Alberto Venegas Lynch, hijo, en la época del liberalismo, la gente venía a la Argentina. Es decir, había olas de inmigrantes que venían a la Argentina. Entonces, nadie va a un lugar donde piensa que la va a pasar mal. Entonces, la mejor forma de chequear cómo era nuestro país es, la gente venía o se iba, ¿no? Y después ya no hay más palabras. Bueno, vamos a comenzar entonces, si te puedo pedir que apagues la luz, en el próximo video vamos a empezar a ver algunas diapositivas. Gracias. 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 Gracias.